Un demonio, mano, era feo, era como un muñeco, era grueso así, la cabeza como así de gruesa, teníamos cachos perros así, así de grande y terminaba en punto acá, pero tenía algo raro acá, no sé qué era, pero era algo grueso. Claro, es que ellos son seres, seres de otro lado, nosotros para ellos somos horribles, eso estoy teniendo por seguro, ellos buscan la diabla más bonita, que es la que tenga más cachos y más puntas, pero ellos son seres, así de fácil, nosotros los llamamos diablos. Sí, eso fue. Sí, eso fue. ¿De cómo? y lo tenías ahí en la espalda en la próxima sesión vamos a averiguar si tú estabas enamorado de un demonio o de un mal o si él era el de la espalda a veces uno se ve al de dependiente recuerdo que veía una mancha como humo negra volaba al frente raro es maravilloso ver eso mancha tripas dice que aquí no hay más mancha tripa es que la gente dice déme jugo eso no es jugo es una chata tripa cierto eso no es que tal jugo si eso fuera jugo entonces compremos yo con lo que aquí le dan una gracias ¿qué tal? ¿cómo te sentís? si me acuerdo de mi imagínate yo ¿qué tonto? bienvenida a casa lo bonito es que se iba presentando lo bonito es que ellos se iban presentando ellos mismos se iban presentando a la visita no Gracias.